Están listos para tortura. Desde lo más normal y común, iremos descendiendo hasta llegar a las cosas que más harán que quieras apartar los ojos de la pantalla. No por algo asqueroso, tampoco por algo que pueda asustarte como un screamer, pero sí por algo que te hará sentir una profunda vergüenza ajena. Involuntariamente, algunos de estos casos te harán sentir que la cosa es contigo, hasta desear que te trague la tierra. Así que, si no estás preparado para ver este video, ya estás advertido o advertido. Un momento que dejó a todos con una mezcla de risa y confusión. Fue cuando Mike Tyson conoció a Hasbuya. Si no sabes quién es Hasbuya, es una sensación de internet que se hizo famoso por su apariencia infantil y su actitud. Pero lo curioso es que, aunque parece un niño, en realidad... Es Benjamin Button. ...es un adulto de 22 años. Esto se debe a que... ¿22? Yo había leído que tenía 26 el güey. ¡Qué robo, yo perdí! ¿Cómo estás? ¿Qué onda todavía? Este... Pero el Hasbuya... A ver, cuéntenme la historia del Hasbuya. A ver, si no estoy equivocado, según yo. Este vato es millonario, ¿no? Nació con acondroplasia, un tipo de enanismo que explica su baja estatura y su voz tan característica. El detalle está en que, al parecer, Tyson no tenía idea de la condición de Hasbuya, lo que llevó a que su reacción fuera algo... 22, se mira más anciano. A ver, güey. Pues es que hay menos espacio en donde la piel... Este... Se puede estirar en todas las marcas y hace más rápido, yo creo. Ah, es el mismo video en donde el Hasbuya sí le mete un vergasote, ¿no? ¿No? Alex Sintek ha sido una figura controversial en varias ocasiones en redes sociales. Entonces voy a usar unas notitas muy sencillas. Recientemente, su presencia en TikTok generó un revuelo inesperado. Subió un video pensando que sería algo curioso y nostálgico para su público, al revelar que él fue quien cantó y escribió la canción de la salsa catsup de La Costeña. Sin embargo... El ate sí conoce a Alex Sintek, güey, yo no sabía. En lugar de recibir el aprecio que esperaba, desató una ola de cringe, aversión, repulsión, críticas, burlas y memes en su contra. El video se volvió viral rápidamente, inundando feeds y conversaciones en línea. Incluso si vives bajo una roca y no has visto este TikTok, es probable que te sientas incómodo al enterarte de las reacciones que provocó. Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de Quítale lo aburrido, ponelo divertido, es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, aparte... Miren, ya sabemos qué nieto de quién no va a ser un hambreado, ¿verdad? Churra, es catsup de La Costeña, es puro tomate... ¿Qué te parece mi canción? ¿Pero por qué la mirada de psicópata, güey? ¡Oh, no! Igual, qué rolón, ¿eh? Una de las cosas más clásicas de hacer el ridículo es caer estrepitosamente frente a un montón de gente. Ahora, imagínate hacerlo en vivo para miles de espectadores. Eso fue justo lo que le pasó a esta reportera de Fox mientras estaba en un viñedo, disfrutando del tradicional pisado de uvas. Este momento tiene un extra de cringe, pero es mejor que lo veas por tu propia cuenta. Es que no deja... no es cringe, es pena ajena, pero a la vez como lástima. Nunca se han sacado del aire, qué sensación tan horrible, güey. Refere... MacDinero se convirtió en un meme accidental luego de una batalla de rap en 2015 que alguien grabó y la subió a YouTube. Yo soy España, yo amo España, yo soy... Mira, si hubieran aprovechado el pedo del MacDinero cuando el asesino estaba con Kentucky, güey. Anarquía española, no hay error, no hay error, no hay error. Su estilo al rapear no tenía mucho sentido. ¿Quién habla mejor francés? ¿Marylyn Code o el MacDinero? Fue tan raro que hizo reír a todos por su frase icónica. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Independientemente de si era buen rapero o no, el mame creció tanto que lo llevó a colaborar con youtubers famosos, fue a cerrar los premios MTV y hasta tuvo una batalla con Asesino, uno de los mejores raperos de Latinoamérica. Con el poder, te vas a joder. Hasta aquí todo bien, pero la fama de estas personas que se hacen virales accidentalmente suele ser muy efectiva. Oye, el MC Dinero se quedó así como que... Me la puse en tu puerto, alas, el siguiente... Y mira, y el caso de MacDinero no es la excepción. Lo que muchos se preguntaban es si MacDinero sabía que la gente lo veía como una broma o si realmente... Yo más creí que dijera MacDinero. Se va a meter en su propio listo. Realmente creía que era un rapero prodigio. Pues tristemente, si investigas un poco, te das cuenta de que él de verdad se ve a sí mismo como un artista brillante. Un genio del rap. Tanto así que, según él, no domina el rap solo en español, sino que también en ruso y francés. Sí. ¿Y saber rapear en ruso también? Sí. A ver, digo, si no es mucho pedir, estaría bueno si rapeas tantito en ruso. ¿En ruso le dijo? A ver, digo, si no es mucho pedir, estaría bueno si rapeas tantito en ruso. ¿Le vio cara de bandera este? Oh. ¿What the fuck? Eso puede ruso. Sí, eso puede ruso, pero cuando lo hago en el TikTok... Pero con acento francés. ¿Le entiende? Reacciona MC Dinero rapeando en ruso. Literal, toda la canción es lo mismo. Güey, eso no es ruso, no sé qué pinche idioma es. Estudié francés dos años y también les puedo decir que eso no tiene nada que ver con francés. Ni un idioma real que exista. Tampoco hay que ser un genio para enterarse de que Mc Dinero no habla a estos idiomas. Mira, para mí... Tiene más peso la palabra de MC Dinero que la de ese güey. Así que... No importa lo que diga, güey. Sí es ruso. En TikTok empezó a jugar con esta idea en sus en vivos, convencido de que podía rapear en estos idiomas. ¿O qué? ¿Va, entonces ahorita vamos a una batalla o qué? Momento, ¿qué no se murió en ese dinero? No, el que se murió, güey, fue el carnal Pulpo, güey. Él falleció ahí, es todo triste, güey. Dale. ¿Va, sí? Bien, hermano, aquí no se meta. Sabes que tú me pones el... Pero el de tu jefa y también me pones el... Para tus... Estás... Sí. Pórtalo, pórtalo. Ya, ya lo corté. No se meta conmigo, ¿no? Sí, es así, mamá. Bueno, se están preguntando por qué no quiero batallar a la cosa. ¿Por qué no quiero decirle? ¿Por qué no quiero decirle? Yo qué chingada culpa de eso, dude. Lo que normalmente para... Para hola, vamos a hacer unas rimas violentas. Por eso, porque ahí está mi mamá. Se pasa, mamá. No puedo rapear, ya intenté rapear. Y mamá me va a regañar. Y si me regaña voy a cortar el like. Y pues ya. No, unos 10 minutos más Bueno, mi mamá ya tiene cosas que hacer Y pues yo digo que ya lo voy a cortar Y pues este El estrado Ya lo voy a cortar porque ya se enojó El contenido de comida en TikTok Constantemente está evolucionando Y cada persona tiene su propio estilo para hacerlo Platanito con café, miren Mmm Mmm Ya sé quién es Siempre come nopal ese, güey Y luego Platanito ¿Y el café qué o qué? Ah, bueno ¡Inga tú, madre! Incluso hay quienes han hecho TikToks tratando de imitarlo Ay, no, no más Estamos echando un arrozito ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el chiquilito Ponte el arroz de acá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso sí da cringe ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a echar un chicharrón Con guacamole Que hizo el amigo Ricardo ¿Por qué le gusta mucho el chicharrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Mira, por lo menos el ruco es auténtico Yo la neta no ¡Yes! En 2017 El creador de contenido Jesse Wellens Fue invitado por EA Games A anunciar su nuevo juego ¡Mamá, ese ruco se ve qué! Come rico Te lo antoja, machín Yo no le veo lo malo Los imitadores, eso sí Need for Speed Payback En el E3 Jesse aceptó la invitación Y apareció en vivo Durante la conferencia de prensa Sin embargo Este evento no terminó bien Convirtiéndose en uno de los momentos Más incómodos En la historia del E3 Según cuenta él Su presentación falló Por dos razones Un productor le dijo Que otro juego Sería anunciado antes Por lo que se relajó Pensando No, ese vato Toda la presentación Estuvo cagando duro Lo que tenía tiempo Pero la información era falsa Y lo llamaron al escenario Antes de lo esperado Los luces se acercan Mi esposa se acercan La cámara La mujer está como ¡Jesse, estás en! Y yo estaba como ¡Uh oh! Y no estaba preparado Porque me abrí mi cerebro El segundo problema Fue el teleprompter El texto no era El que había ensayado Me gusta, me gusta Es que sí Se la rifan O sea Está muy variado El top La conferencia de Jesse Fue un desastre Entre las palabras Sí lo creo Qué feo caso Pero Bueno Le dieron un periód Eso sí No obstitube antes Y la incomodidad general Ni el productor Pudo salvar el momento Obvio El clip se hizo viral Y ahora es un clásico Del E3 ¿Qué tal? ¿Quién? Hola chicos Gracias por haberme En E.A. Si ustedes no saben quién soy Mi nombre es Jesse Wellens Y soy un creador de YouTube Así que Estoy aquí Para Hablar Mira Qué difícil Porque en ese momento Que van Están presentando un juego O algo así ¿Con qué material Trabajas? O sea Mal te vas a ver Sí o sí o sí Need for Speed Payback If you guys Didn't know Need for Speed Payback I'm Ay no Qué culero Shh Yeah It's a great game But Alright All set aside I'm a YouTube creator Need for Speed Payback It's coming out I got my boy Marcus Executive producer Here He is The producer Of the game Taking the Family Hey man Thanks Jesse Obviously We're really excited To tell everyone About Need for Speed Payback here today But more importantly Show it Fíjate Eso no sabe Yo pensé que el vato Simplemente se Se pasma Se quedó congelado De los nervios Puede pasar wey Imagínate La U Tenía muchísimo Que no experimentaba eso Pero me pasó wey Con la OneCoin Que fui wey Y de plano wey Me puso más nervioso Yo creo que el vato Que era actor Y la madre Me estaba platicando De mi mamá Y me dio Puta madre Me mal viajé Mal wey Me quedé tieso Wey Me quedaba así que Me hablaban los vatos Aquí No sé si fue la edición Wey O si no O de plano No sé No estaba tan Como me sentía Pero wey Me pasó Y con camaradas O sea Con conocidos En confianza Ahora imagínate Una situación así Me meo El 4 de agosto De 2015 En un episodio En vivo De The View Kelly Osbourne Quien estaba Como co-anfitriona Invitada Soltó un comentario Que dejó A todos incómodos Estaban hablando Sobre la postura De Donald Trump Respecto a los inmigrantes Ilegales Y luego la voltereta No, eso sí tiene sentido Porque dijo Yujitsu Brasileiro Y Kelly Intentando dar su opinión Terminó diciendo Algo bastante desafortunado Dio a entender Que si no estuvieran Los latinos Nadie limpiaría Los baños En Estados Unidos Como si este fuera El único rol De los latinos En su país No nos ayude tanto En el sentido ¿Sabes lo que quiero decir? Está la compañera La compañera Si la funes Yo no estoy aquí En dado caso Una fuma El momento fue incómodo A más no poder Se notaba que Kelly Sabía que había metido La pata Y trataba de justificarse Diciendo que no lo había dicho Con esa intención Simplemente dijo Lo que realmente Piensan los demócratas Pero no hablan En voz alta No había forma De salvar ese comentario Por más que intentó Explicar lo que quiso decir Ya era demasiado La cosa es Si yo vi ese clip Solo con los 10 segundos Me lo haría también Honestamente Pero me corté No conseguí terminar Lo que iba a decir Lo que se convirtió La primera mitad De eso Porque habla como Si fuera Ahí está Es ¿Cómo se llama ese país? ¿Brit? ¿British? ¿Es british? ¿Qué es esa madre? Inglaterra Reino Unido ¿Qué otra mamá? Tiene como tres nombres El país No mames El incidente del Floss De Ninja Fue uno de esos momentos Incómodos Que el internet No olvida Durante un evento De año nuevo En Times Square El streamer Intentó que la multitud Se uniera a él Para hacer el famoso Baile de Fortnite El Floss Aunque Ninja Estaba súper emocionado Gritando y animando Con toda la actitud Nadie en la multitud Lo siguió Todos se quedaron ahí Quietos Mirando como él Bailaba Solo bajo la lluvia Es una situación En donde Realmente es una situación Que dices ¿Qué es lo peor Que puede suceder? Que nadie lo haga Pum ¿No? Es como por ejemplo En el Corona Capital ¿No? Dije Madre güey Me ando haciendo del baño Voy a ir Antes de ir a ver No sé qué banda Total Dije Voy a hacer de dos Mi primera vez En un festival ¿Qué puede ser Lo peor Que pueda pasar Que me abra la puerta En efecto güey Me bajo los pantalones Y en cuanto me siento Saco el teléfono Llega un trabajador Y no sé cómo Pum Abre Jala Y todavía se me queda viendo Como cinco segundos O seis Y yo todavía como de que Está ocupado Y el vato Cierra la puerta otra vez Y yo como de Puta madre Y descubrí que tenía como un segundo Más 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 fuerte Pero pinche a tu culero Yo le chiflé Antes de que abriera Cuando vi que estaba Batallando para abrir Todavía le dije Está ocupada Y no termina de decir la oración Y todavía se queda Abierto yendo Así como No sé qué esperaba Y lo trabajaba Ahí limpiando eso Es como Ahora sí que se me vino Todo Venga la alegría Durante un tiempo Este tiktoker Llamado Clintiano Se dedicaba Es que el vato Quería ver si estaba bien No, eso tenga que ver Porque me quitaron un babe Este Que compré en el Oxxo Un día antes Y a lo mejor Me estaban siguiendo Te vio tu chilito No, lo bueno es que no se veía nada Debemos admitir Que los gustos de la gente En tiktok Son bastante peculiares Ya que gracias a estos tiktoks Logró conseguir Más de un millón de seguidores Y ese Y se quejan Del hijo del cepillín No, vete A ver Güey Me estoy Emputando Evita Camila Es una tiktoker Que comenzó a ganar relevancia Por hacer videos Mencionando mucho a Rubius Como si fuera una fan Muy tóxica Fue debido a estos tiktoks Que empezó a crecer Pero no atrayendo fans Sino más bien haters Me gusta comer el salsicho Ella tiene OnlyFans ¿Verdad? Fregunta, pregúnta, pregúnta Esta es la mujer Que se quería casar conmigo Esta es la mujer Que se quería casar conmigo Estoy embarazada Y estoy un hijo Del Rubius Como no le importó La mala respuesta del público Empezó a hacer más tiktoks Que generaban aún más Vergüenza ajena ¿Quién gana? ¿La Eva española O la Eva mexicana? Comenzó a realizar ¿Qué han sido de Eva Rojas? Friales de maquillaje Desde que se peleó Con la MP3 Ya no supe mucho Pero de muy baja calidad Se maquillaba como personajes Pero intentando Que fuera lo peor posible Y aunque parezca increíble Esto le funcionó Llegando a conseguir Más de 1.5 millones De seguidores En su cuenta de tiktok Pero ¿A qué costo? O sea ¿Y qué comentan? ¿Y qué piensan esos seguidores? No todos esos números Tan odiada como antes Aunque anteriormente Fue objeto de burla Para miles de usuarios Ella cambiaba constantemente Esa táctica funciona Bueno, puede funcionar No puede salir muy mal Es muy probable Que salga muy mal Pésimo Pero esa táctica De hacer ruido Y que la gente te odie Y luego te conozca Y todo el mundo Te tira cagada Y luego Irlo revirtiendo Ha pasado Pasa y seguirá Pasando Muy tiktok Ese pedo Si eso hace Que hagan Que compren una casa Vamos a ponerlo así En el futuro Estarían dispuesto Estarían dispuestos a hacerlo No, no A ver Una cosa es la carrilla Otra cosa es el pinche Hate desmedido Así que Mensajes de muérete Y la madre Hacer el ridículo En tiktok Y provocar que la gente Deseara que se la tragara La tierra al verla Amigos Hoy os traigo el maquillaje Que está más de moda Chica emo Amog US Con este maquillaje Mágico Me transformaré En la verdadera Impostora Y nadie podrá Descubrirme Seré la ganadora Para muchos No era lógico Pensar que ella Fuera un personaje Por lo que tuvo que Explicarlo en un videoblog En dicho video Básicamente aclaró Que no era realmente así Y se sinceró Contando que En realidad No lo estaba pasando bien Ya que tenía Problemas económicos Y de salud Sin embargo El final No es tan triste Como parece Al sincerarse De esta manera Consiguió una base De fans sólida Y ahora es más querida Sus tiktoks Ya no están únicamente Enfocados Sin provocar vergüenza ajena Otro de mis secretos Es que tengo Una relación amorosa Con el Rubius Sí El famoso youtuber Noruego Somos amados Ay no te había visto bien No mentira Ya quisiera yo Tener un novio así Pero para nada Eso más bien En mis fantasías Y en mi cabeza Se podría dar Pero no la vida Las modas O tendencias de tiktok Son tan efímeras Que las olvidamos En un abrir y cerrar de ojos ¿Qué es eso? Las modas O tendencias de tiktok Son tan efímeras Que las olvidamos En un abrir y cerrar de ojos Tiktok está en constante evolución Y es como un submundo Donde Los son de internet Los son de internet El tiempo pasa volando Pero un Tiktok está en moda Mi mente lo había eliminado Se podría dar Pero no la vida Las modas Las modas O tendencias de tiktok Son tan efímeras Que las olvidamos En un abrir y cerrar de ojos Tiktok está en constante evolución Y es como un submundo Donde el tiempo Pasa volando Pero un trend Que desafortunadamente Será difícil de borrar De nuestras mentes Por el intenso cringe Que causaba Fueron aquellas personas Que se volvieron sumamente virales Por hacer caras Con filtros Que las hacían No, eso sácamelo de ahí Lucir extrañas No, no, no Espérate, espérate No, no, no Entre perros de razas Filtros que Esos me los quitas de ahí Ok Esos también Lucir extrañas La que definitivamente Se lleva la corona En este subgénero De los ridículos de tiktok Es Gordewa Esta tiktoker experimentó Una especie de maldición Ya que se volvió muy famosa Gracias a esta plataforma Pero al alto costo De ser extremadamente criticada Como si fuera un saco de boxeo Para los usuarios Ante la continua oleada De críticas Decidió cambiar su contenido Para volverse más sensual Sin embargo Esto no le sirvió de mucho Y de hecho Fue aún más criticada Yo la perdono Algo típico de Estados Unidos Son los bailes escolares Esta es una buena oportunidad Para poder conocer A la chica que te gusta Invitándola a este evento Pero es como todo Hay buenos momentos Y malos Muchos piensan Que lo peor Que podría ocurrir Es que te rechace Pero no Internet se encarga De inmortalizar Que te rechace Y lo suban a tiktok Talizar momentos bochornosos Como por ejemplo Este Un chico intenta invitar A una chica al baile Con una broma Que había organizado Con el apoyo De la consejera escolar Hi Alyssa How are you? Good How are you? Good Hey go ahead Take a seat We were informed That there was A theft In the locker room Earlier today A couple people Have told me That you were there Or at least Around it When it had happened One of them Is here So I wanted you To like See who they were And they could explain A little bit more Is that okay? Yeah Okay Come on in Hello Hi You want to explain To Alyssa What you saw Or what's going on? What I saw Was you stole my heart Ally Would you go to Brown with me? I don't know Would you consider it? Lo que callamos los tímidos Lo que callamos los pitudos Do you think about it? No But yeah If you'll think about it for them Give them a yes or a no Sometime soon O en esta otra propuesta I got a boyfriend It's okay It's okay Gracie Tell him I did not know Nobody knew It's okay Chaparrito de rinchudo Esa madre Es definitorio Ahí te pones No la verdad es que Simplemente sigues adelante Y dices Cagado Pero por dentro Sigues llorando Marshall Pope La morra para el 17 Y el morro de 13 Y deja todo en el mismo salón Convertido en autor de poesía Conocido por escribir Múltiples libros premiados En 2013 Apareció en un segmento De ABC Llamado Toco Balabama Donde fue entrevistado Sobre su trabajo Al final de la entrevista Pope decidió improvisar Un freestyle en vivo Para el programa No se sabe Si se puso nervioso O quiso probar suerte Pero lo que si es seguro Es que todo salió muy mal Eso si Hay que reconocerle el valor Unos meses después Volvió al programa A ver es que también Bueno es parte Es parte de crecer Y aprender Pero es que no Son cosas que vas aprendiendo No bueno Vas diciendo bueno Pues es lógica O sentido común Pero no te le puedes lanzar A una morra Si no la conoces Si no has hablado con ella Si no sabes A menos de que seas Un vato gigante Todo guapo A la verga Que ya sabes Que están un chingo Atrás de ti Pero si nunca la has hablado Pues menos Pegló su error Y luego pues también Hay que verse en el espejo Hay Hay cosas Que hacer reír Te pueden llevar Pero hay un límite Completó el freestyle Como se debía Aún así El primer intento Quedó como un momento Bastante vergonzoso Marshall Pope Marshall Pope Is a rapper Turned spoken word artist Please welcome Marshall To the show Good morning Doing well So tell me why The change from rapping To spoken word Because it's basically The same thing You know I deal with words It says in the bible First there was word In the book of Genesis And so We live our lives Based on that book Which is The bible So You're going to do A spoken word for us Now right Right And Tell us what we're about To hear It's just a freestyle Okay I'm just going to Think it up Freestyle Well let me sit back Go ahead Marshall Okay Years ago They tried to Years ago They tried to Put me in This is live Did you want to try To read something From your book Yeah Con este tipo De tiktokers Uno a veces Se siente confundido Por pensar En si se trata De un personaje O es una persona Auténtica Fidule es un tiktoker Que habla sobre él Y nos cuenta historias Sobre los tipos Que le gustan Haciéndose el chico Tímido Pero resulta ser De lo más extraño Esta personalidad Que parece irreal Es algo que incomoda Por todas las cosas Extrañas que dice Incluso algunos Piensan que tiene Un extraño Parecido a Jeffrey Dahmer Ayer me desmayé De la nada Y... Ok, escuchen Ayer se desmayó Fidu Dice que de la nada No sabe por qué Vamos a ver el motivo Por el cual se desmayó Mi compa Después de pensarlo Por mucho tiempo ¿Le hace falta hierro o qué? ¿Le hace falta hierro o qué? He llegado a la conclusión De que... Creo que estoy embarazando Del espíritu santo Pocas cosas son más incómodas Que ver a alguien Idolatrar a un político Como si fuera Una estrella de rock O un superhéroe Me encanta Cuando voy a... Mira, todos los güeyes Que se parecen a ese vato Actúan como ese vato Nadie lo quiere decir Yo lo voy a decir Ok Ya Ni modo Hablé Ahí está el amor de Gabo No mames En persona Es todavía más hermoso Es más Espectacular No, no, no Una cosa Y luego es más pálido todavía No, una cosa No, no Ni para qué les cuento Amigues ¡Andy Roñe! Al final del día Los políticos son servidores públicos Con trabajos bien específicos No ídolos pop Lo peor es cuando estos fans Justifican todo Desde decisiones cuestionables Hasta escándalos evidentes Solo porque es Y eso está disfrazado Te amamos viejito Te amamos 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 ¿Cómo llegan a ese punto? Y luego O sea Se supone que Entre más grande Te haces más cínico Y por eso mismo Ya sabes Lo que va a pasar ¿No? El resultado de ¿Qué pedo? Tú con José Madero Eh Espérate Ese vato es el mejor cantautor En español ¿El AMLO qué? ¿Ni siquiera escribió sus libros? Méndigo Anda 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 con las Grupies A la Verga Mira nomás Acá tú La está Inflando A la Verga Anda bien Rockstar Anda La política No debería ser Un equipo de fútbol Donde eliges colores Presidente ¿Por qué no exigirles más En lugar de tratarlos Como celebridades? Donald Trump Si nos puedes 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 ¿Qué verga? No está muerto Que le quiere hablar Por la Biblia Trump Please save me Please save me Donald Trump Please I'm asking Please save me Please save me Please get these people Away from me ¿Qué pasa? En el nombre de los hermanos Please Stop Ah Tú Oh la Verga La chup A ver I beg Your mother Then Dτο Debra Tablo Puedes roba real donald trump osito perú llamó la atención de la gente por todo lo que es menos por el contenido que ofrece hace tiktoks muy variados pero al parecer no sé cuántas cosas me he perdido por no ser tiktok hay muchas personas que les resulta bastante bochornoso la manera de ser de este tipo y como al parecer estamos en la era del cringe la gente comenzó a hacer edits de él intentando que el cringe que provocaba se duplicará tienen la piscina pero qué carajos hay una ballena o no es ósito tetón hola chupapis soy su ósito preferido y hoy me encuentro en la piscina ya que mi tío me dijo que si venía con el acachar en el agua me iba a recargar mil diamantes pero parece que se ha perdido el cabrón porque estoy aquí hace media hora y no lo veo así que ya me voy chupapis para acachar y además para mis diamantes el ross de wherever tomorrow fue tema de conversación en su momento pero no precisamente porque el show haya sido una maravilla sino por algunos momentos bastante bochornosos nadie sabe quién armó ese line up de roasters pero los que realmente hundieron el evento fueron yayo gutiérrez y álex estrechi álex estrechi llegó pasado de copas y bajo los efectos de cierta sustancia parecida a la harina mientras que ya yo se notaba desesperado por robarse el spotlight aunque todo le salió muy mal su participación fue más que incómoda mientras más intentaba impresionar quedaba más en ridículo no me revientes es un canal que siempre está buscando romper como fronteras y el día de hoy yo sé por qué pasó esto porque así no fíjense de los mitotes que no sé por qué me sé pero me sé aquí les va la información no sé dónde lo leí o lo escuché tengo entendido que el vato que escribió el show era amigo del yayo pero el vato se puso con la ex bueno con la novia o con la ex del yayo entonces aparte que no me reviente estaba pegando machín y pues siempre hubo pique de mentiritas y luego pasó a verdad yayo no quiso leer lo que le escribió el vato para él entonces quiso como improvisarlo traía su parte y se lo olvidó no sé se puso nervioso y pasó lo que pasó hoy voy a hacer algo que igual y toda la gente que está aquí no sabía quitar el puto micrófono esta chingadera no mames desde el inicio se sentía que algo no andaba bien los nervios lo traicionaron y terminó es cierto invoquen al traje terminó repitiendo el mismo chiste tres veces perdóname un chingo por preguntar no me importa una chingada de nuevo perdón por preguntar no me importa o sea tengo una bueno a lo mejor no me respondas nada porque no me importa encima alguien subió fragmentos inéditos que lo dejaron aún peor parado te lo comenté güey todavía tienes los putos huevos así las tiene más que duro eso mamona traca para cerrar con broche de oro yayo tiró el micrófono al piso lo que causó un contratiempo técnico estamos orgullosos y no tienen otro micrófono el clásico del cringe romántico son las escenas donde una persona le declara su amor a otra pero esta lo rechaza con un simple pero doloroso no frente a muchas personas se han llegado a documentar infinidad de momentos así hola verga o sea si sé que es como risa de nervios pero que ojetes y culeras son neta que entiendo los temacheros es que son mierdas güey pero, pero, pero justificadamente estos vergas tratan de usar la presión social para que las morras digan a huevo y pasa muchas veces de que si, si pero ya vámonos a la verga y el ratito o el día siguiente sabes que mejor no no, esto se pasó de virga a la verga güey está absolutamente todo el mundo viendo esa madre te mostré declaraciones de gente joven pero que pasa cuando ya adulto haces una propuesta con más producción frente a mucha más gente y el rechazo es aún más humillante porque ahora es una propuesta de matrimonio a ver a mi esta mamá la presión social para pedir noviazgo si, oye te lo merecías te lo ganaste a pulso pero ya una pedida de mano de matrimonio o sea esa cosa depende de la relación pero esa cosa ya se tiene planeada considerada hablada sabes o sea y el pedo de que la presión social no mames o sea ya para que alguien te declare matrimonio pues ya yo digo que la pedida de matrimonio debe ser más privado cada quien la neta cada quien yo en lo personal pues si íntimo y la madre pero también hasta el otro lado neta vas a pedir la mano hacia el amigo está bien depende de la relación este ya si te quieres pasar de hippie no es que vamos a ir a escalar un cerro y ahí ah bueno yo entiendo que sea más probable que te manden a la verga por proponer así de que ay si vinimos al parque aquí estamos solos a una cena o algo así no pero cada vez es un mundo no si tiene que ser en privado por si te dice que no a ver es que yo creo que si vas a pedir matrimonio no ya no estás en ese pedo de ay me dirá que no que si lo dan el molde en nogales así nomás y se la prendió t regain yo creo que se la prendió es que En 2007, American Idol estaba en su mejor momento. Todo el mundo hablaba del programa, no solo por los talentos, sino también por los dramas y escándalos que surgían. Ese año, una concursante llamada Antonella Barba estuvo en el ojo del huracán porque se filtraron fotos íntimas suyas en Internet. Los medios no tardaron en hablar del tema y uno de esos programas fue The Glenn Beck Show, conducido por el comentarista político Glenn Beck. Mientras discutían el escándalo, Beck tenía como invitada a Dina Sassin. La plática supuestamente seria se convirtió en algo sumamente incómodo cuando Beck comenzó a coquetearle en vivo. Hizo comentarios fuera de lugar. Dina obviamente se sintió muy incómoda y rechazó la oferta de inmediato. Tiempo raro, ¿no? Antes del smartphone y las redes sociales. ¿Qué piensas de los tiktokers? Esto es genial. El privado obtuvo una foto de ti y luego se escribió todo el mundo y será llevado en tu oficio. Sí, posiblemente. ¿No crees eso? Bueno, depende. Dina, tengo un poco tiempo en una cámara. ¿Por qué parla de? No. Okay. Dina, tengo un poco tiempo en una cámara. ¿Por qué parla de? No, no, no. Badut Salamun es un tiktoker que se hace pasar por payaso para asustar a los niños. Siendo honestos, resulta bastante incómodo, pero no tanto por dar miedo, sino porque causa vergüenza ajena al repetir siempre la misma canción y realizar las mismas acciones en todos sus videos. ¡Nel, Nel, Nel! Sí, da más miedo que el eso. ¡Ay, cabrón! ¡Avisen! ¡Qué jefes tan culeros, eh! Hijos de la chingada. Este tiktoker llamado Imrank007 se volvió viral alrededor de mayo de 2023 haciendo sketches en los que interpretaba a un personaje maltratado sin razón aparente. Lo peculiar es que utilizaba un filtro que lo hacía parecer un bebé grotesco y llorón, lo que resultaba muy penoso de ver. Obsérvalo por ti mismo y dime en los comentarios cómo te hace sentir. Hacer videoblogs para muchos es enfrentarse al qué dirán, sentirse observados y parecer un alienígena al hablarle solo a una cámara. Puede ser un verdadero reto, pero con el tiempo, el miedo a las cámaras se vuelve obsoleto y se queda atrás. Algunos nacen con ese chip integrado y su confianza en las calles va más allá. Tal es el caso de... Recordando la vez que vi a Luisito Comunica y todos nos sorprendimos por cómo se grabó. Con ese chip integrado y su confianza en las calles va más allá. Tal es el caso de Puticornio. Él es un youtuber de antaño. Es alguien quien causó mucho ruido en YouTube porque provocaba ese algo que te revolvía el estomado. Puticornio. ¡Holi, Puticornio! ¿Saben el que era como un gusto culposo para mí? El que decía... ¡Claudia Chimbán! Esa acto sigue, ¿no? Este no le hizo vídeo del Auronplay. Mira, por su culpa ahorita los de TikTok se senten muy cómodos haciendo lo que hacen. Los ponía a pensar, ¿qué pensará la gente que pasa caminando a su lado? ¿Qué tan incómodos se sentirán? Este youtuber se hizo... Pusieron la primera piedra, sembraron la primera semilla. ...un más conocido cuando Auronplay reaccionó a uno de sus vídeos. Los fragmentos que muestra son un reto soportarlos. ¡Holi, Puticornio! En el vídeo de hoy, te voy a hablar sobre qué hace Alex Puticornio cuando tiene prisa. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Qué prisa tengo, hostia puta! ¡Tengo que aterrizar, tengo que ir acá! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Me voy a estrellar, y el semáforo he de esperar! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Me tengo que esperar! ¡El semáforo he de estar en el lugar! ¡Ay, jo! ¡Me tengo que esperar! ¡Cruzar! ¡Necesito cruzar! ¡No quiero cruzar para llegar! ¡Ya quiero! ¡Quiero llegar! Es como un maponte de otro universo, ¿no? ¡Llega! ¡Quiero llegar ya! ¡Por favor que se ponga a ver de ella! ¡Qué, qué! ¡Ey! ¡No llega! ¡Por favor! ¡Por favor que se ponga a ver de ella! ¡Ay, jo! ¡Me voy a trabajar! Mira, en mis tiempos le llamábamos gente exótica, ¿no? Ahorita le van a sacar a que no, es un sociópata, oye, no. Un narcisista, oye, que solo piense en él. ¡En mis tiempos de la compañía! ¡Este es raro, este es su pedo! A ver, déjalo. A ver, hay que admitir que es patético. Es patético, es penoso. Lo miro y lejos de hacerme gracia, me produce una especie como de vergüenza que hasta me siento mal. Es que es muy lamentable. La inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta, pero cuando se usa mal, o cuando se usa apresuradamente, el resultado puede ser... Ese comercial está chilo, güey. Y me voy a morir defendiéndolo. Muy desastroso. Sabritas, por ejemplo, intentó revivir la imagen del Chavo del Ocho con un deepfake, recreando el famoso chiste de las aguas frescas. ¡Eugenio! Ese sí está culero, güey. Porque nomás revivieron a Chespirito para mamársela a Derbez, nomás. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica. Y el resultado fue súper incómodo. Tengo los chetos que saben a rufles queso y los rufles... ¿Y ese, don Ramón, quién es? Que saben a... No, Dabo, ¿qué cosas dices? Los pizzerolas. ¡Allá! Pues sí queda... ¡Allá! Pues es que no me tienen paciencia. El rostro del chavo se veía rígido, con expresiones poco naturales y hasta parecía a Visco mirando a la cámara. Lo que debía ser nostálgico, terminó siendo incluso algo perturbador. Le meten mucho crema a los tacos, la neta. El uso de la imagen de personas fallecidas en publicidad siempre genera controversia. Y en este caso, se vuelve tema de debate. ¿Ustedes qué piensan de esto? Llegaron las switch de sabores. ¿Confuso? ¿Hasta probarlas? Estas personas estaban listas para hacer una... El internet ahorita. ¿Llevar al borde de suicidio, güey? ¿Y que pierda la cabeza la gente por comentarios negativos? Meh. La cosa más pendeja, güey, de una marca de alguien famoso. No mames, güey. Estoy súper ofendido. Presentación en vivo desde un jacuzzi. Pero lo que pasó después no salió como lo habían planeado. A esta mujer... Mejor contraten al nieto a Capulina. Lo que se conoce como... O al hijo de ese pi. ...apretón de estómago. Y para su desgracia, fue justo en este momento. Un momento que seguramente no podrá olvidar jamás. ¿Está bien? ¿Esto va a llevar? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 En el programa Love at First Kiss... Pero esa madre era fake, ¿no? No sé. ...los desconocidos se besaban para ver si había conexión romántica. Lo curioso era la cantidad de momentos... Me lo iban a pasar por infrarrojos. ...comodos que surgían. Uno de los más virales y embarazosos fue el de Josh. Un tipo de... ¡Es el Steve! ...17 años, virgen, que nunca había besado a una mujer. ¡Eso pasó! ¡Vete a hablar! ¿Qué prefieres? ¿Un pozo de lavadero de la IME? ¿O...? Hola. Hola. ¿Cómo se va? Bien, ¿cómo se va? Bien. ¿Qué nombre es? Soy Luis. Soy Josh. Hola. ¿Can I kiss you? Sí. Ah, mira. No, amigo. Soy ese. ¿Es eso todo? ¡Hola! Hola. ¿Te preocupes si te doy un beso? Sí. ¿Te preocupes? No, no. No me preocupes. Aunque te sorprenda, esto no es nada. Es apenas lo más ligero. O sea, la oportunidad de hacerse el roa. Es un sigma, ¿ok? Él valora mucho sus labios. No lo entendería. Episodios y otros programas que llevaron el cringe aún más lejos. Marta. Creo que es el peor beso que he visto en mi vida. Creo que sí, ¿eh? No, no quiero, Marta. No, no quiero. Creo que... Creo que es la cosa más incómoda que he visto este video. Los programas que llevaron el cringe aún más lejos. Marta. Tenía muy mala puntería ya, güey. ¡Ay, perro! No, no, realmente. Choyan Cordero es un chico que se hizo conocido por tener un sentido del humor un tanto distinto. Saber interpretar a Michael Jackson impecablemente. Y aparecer en unos cuantos programas de talentos donde su participación fue muy buena. En realidad, Choyan es alguien verdaderamente talentoso, un comediante algo extravagante que, por su originalidad, consiguió hacerse de una base de fans fieles que aplauden sus participaciones en cualquier sitio habido y por haber. Hasta el artista más exitoso tiene una historia agria sobre esa actuación que preferiría olvidar, esa vez en la que todo el teatro se vino abajo. La de Choyan fue en un programa de televisión chileno llamado Así Somos, donde los nervios le jugaron una muy mala pasada. Es impresionante cómo su característico sentido del humor hizo creer a la gente que realmente estaba en su personaje. Pero no. Desde su entrada, inmediatamente bebe agua, lo que significa que Choyan intentaba calmar sus nervios. ¿Puedo entrar de nuevo? No, me puse alegre, perdón. Ok, ok, ok. 3, 2, 1. El stand-up... ¿Cómo se llamaba este, este pinche comediante que era la mamada de aquel Jim Carrey le hizo una película y luego que se apoderó de su vida? Realmente controló su mente. Andy Kaufman, Andy Kaufman. Igualito, güey. O sea, sin querer, ¿no? Sin querer. Como Andy Kaufman. Comediante de Choyan, ¡Cordero! ¡Bravo! ¿No sabe igual? ¡Ay, qué onda! ¿Está nervioso? Disculpen. No, disculpen la... No, esto, o sea, disculpen la molestia, perdón. Gracias, gracias por haberme... Gracias por dejarme estar acá. Así somos. Así se llama el programa. La respiración se le notaba entrecortada, la voz temblaba y los comentarios de los conductores... en lugar de ayudar, solo le echaban más leña al fuego. Tal cual. Es como un niño timio. Antes de empezar, con mucho respeto, quisiera... Quisiera interpretar... Gracias, señor Salfate. De nada más. Gracias por el apoyo. Es su casa, maestro. Relájese. Vamos con todo. Vamos con todo. ¡Anda comedia! ¡Uh! ¡Anda comedia! ¡Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de empezar... Ese va a ser yo. Con mucho respeto... Es mi primer show de stand-up. Salud, salud. Salud, salud, salud. No manejen después. Por eso voy a ser enfrente de ustedes, para que me valga verguer. Consejo... No nos vienen a buscar... Vamos a... Antes de empezar, vamos a interpretar el himno nacional. Muy bien. ¿Es verdad? Ok. Himno nacional. Muy bien. Música madre. No, no, no. No, es un genio de la comedia, pero no lo sabe. Hasta que, en un momento de total sinceridad, Jojan soltó una frase que lo dejó todo claro. Un poquito más. Quiero salir de esta wea. Quiero salir de esta wea. Ahora... Vamos... Güey. Es que si el vato lo hubiera ganado hasta lo último, nada más me gana. Vamos a pasar a otro momento, porque se me olvidó todo lo demás que venía con mi nombre. No, tranquilo. Pero ahora voy a hacer algo... Ahora sí que nos podemos divertir. Tengo imitación... Güey. Que a lo último me hubiera dicho, espero les hubiera gustado mi interpretación de mi primera vez de stand-up. ¡Ah, te mames! Imitaciones. Quiero conseguir trabajo... Te vamos a tirar tu mataz. Mi número... Para que me... Bueno, entonces sí lo va a cobrar. Le voy a mostrar todas las imitaciones que tengo. O sea, no todas, pero lo más rápido posible. Me voy a acelerar un poquito, porque... Porque no, quiero salir de esta wea. Quiero salir de... Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Espero que el video haya sido de tu agrado. Recuerda que hay un nivel extra. Un nivel para los miembros exclusivos del canal. En la descripción... Esa perra mamá que... En la descripción y en el comentario fijado, te dejo el enlace para unirte. Por solo 49 pesos mexicanos, tendrás acceso completo a todos los niveles 6 de los icebergs, incluyendo los que ya están disponibles y los que vienen en camino. El nivel 6 es donde las cosas realmente se ponen oscuras y profundas, con contenido que, por razones obvias, no puedo incluir en los videos monetizados. Es un extra opcional, pero si quieres llevar la experiencia al límite, este es el lugar. Si disfrutaste este video... Chat. Hagan cooperarse entre todos y lo pago. Para ver el nivel 6 del cringe. No. Mira Diego. Te amas Diego, ok. Obviamente no voy a contar contigo. Alunayberg de hambriadas. Tanta hambre para que el nivel 6 sean puros crepichos. Sí, probablemente. Eso puede ser. Te bloquean el stream. Ah, es cierto, ¿no? Oh, es que sí es cierto, güey. Si ve a esa madre y lo supo como reacción, luego me van a meter un strike. No, pues si está, cabrón. ¿Saben qué? Pues no, pues aquí queda. ¿Quién lo diría, no? El nivel más alto del iceberg del cringe no fue el último video cringe. Fueron ellos mismos, mamón, ¿no? Y están jugando a nivel meta referencial.